Muy buenas a mis amigos, a mis amigos, a mis amigos, a mis amigos, Mortal Kombat Bueno, estamos aquí en la parte número 4 ya de este videojuego, de esta serie chicos Estamos en el capítulo número 5 gente, que se llama La Verdad Revelada chicos Y bueno gente, vamos a ver, vamos a continuar, vamos a ver el episodio anterior Episodio en el cual, eh, Subsidio y Scorpion consiguieron meterse a la fábrica de Cyborgs Y consiguieron derrotar a los Cyborgs en teoría, eh, y pues nada, al final terminó con Yax, al parecer, se está uniendo a los malos, porque Crónica le está prometiendo un destino mejor al que tenía Así que nada, en fin, vamos a ello chicos Capítulo 5, La Verdad Revelada, Yate Los Tarkatanos ya extintos también regresaron Shao Kahn los buscará, él confía en su poder Los exploradores de Kotal rastrearon a los Tarkatanos hasta el enjambre perdido de Gaitin El hogar de Devora, su mano en el escape de Shao Kahn lo hace nuestro punto de partida Aconsejame con lo que has visto, debo consultar a los dioses antiguos ¿Cuándo nos vamos? Tu deber está en otro lado princesa, tienes que alistar a la reina Shiva Su apoyo es crucial contra Crónica y Shao Kahn Seguro podrás La reina Shiva no confía en mí Ni los Shao Kahn desde mi batalla contra Goro Shiva siempre respetó tu opinión más que la de los demás Cuando sepa que apoyas a Kotal, se nos unirá Si ese es mi deber, así lo haré Gracias, princesa Eres mi amiga, oh su consorte Fue mi idea, Kitana Es lo mejor para ti Triunfa con Shiva y Kotal te jurará su lealtad No hay lazo más sagrado para un Oshtek como él Recuerdo cuando podíamos andar a solas Mi vida cambió como Kahn del mundo exterior Por fortuna, tú no Tú tampoco has cambiado mucho pese a los años Sigues siendo el noble guerrero que conocí en la corte de Shao Kahn Y ahora eres Kahn Me sorprende que ninguna mujer reclamara tu cama y fuera tu reina Muchas lo intentaron ¿Y fracasaron? ¿Por qué? Ninguna era tú Hay rastros frescos que llevan al enjambre Si Shao Kahn está ahí, no será fácil encontrarlo Los túneles son infinitos Incéndienlos Si está oculto, lo haremos salir Kotal, no sabemos quién más va a ser No ¡No! 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 Sujétenla No Por los dioses es cierto En esto me convertí Culpa a tu lealtad a Kitana Te llevo directo a la tumba Que así sea No intercambiaré la amistad de Kitana por nada Es patético que hayas escogido la servidumbre Ambas peleamos juntas Contra Shao Kahn Su opresión debe terminar Vale, vale, vale Bueno, a ver, combos Este de acá Y a ver, a ver Qué más combos puede ser Este de aquí Y ya estaría, gente, esos dos combos Vale Vale, está bueno Vamos Eres muy buena peladora Buenísima No, no, no Es que es muy buena Jada Suficiente Buenísima, eh Uy, es muy buena gente Debemos responder al llamado De un bien ¡Athra! ¡Kotekha! Sangrarás por tu traición, Devora Esta busca la supervivencia del enjambre No, no, no ¿Me conoces? No 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 Vale, 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 vamos a volverlo, este de aquí, este de acá, este de acá, y ya No, 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 No observes demasiado No, 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 no Vamos Toma, chaval, increíble, eh, Jade es muy buena, gente ¿Quieres sobrevivir? Dinos dónde encontrar a Shao Kahn Fantasmas de mi pasado Devora dice la verdad Son demasiados Dame algunos de tus mejores soldados Entraremos al campamento y buscaremos a Shao Kahn Lo que propones es peligroso Claro que lo es Estoy en serio A ver Get ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos estos años y aún explotas a los demás para sobresalir. Hace tiempo que sobresalí, Jade. Antes de que Shao Kahn me criara, el mundo exterior odiaba a los nadadanos. ¡Hermanos! ¡Ahora nos temen! ¡Dime que eso no es progreso! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostras! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué hice? ¡No me sale el combo, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! No me salió el ataque, pero bueno, no importa ¡Una fila! ¡Ejecútenlos! ¡Cotal! ¡Esto es cruel! ¡Muchos no nos enfrentaron! ¡Hay niños! ¿Lo olvidas? En mi tiempo, ellos se unieron a Melina en la rebelión No son los mismos Tarkatanos, Cotal Un Khan mejor les daría la mano, no la espada ¿En serio nos enfrentamos a Cotal Khan, loco? Vale, vale Venga Este aquí es Cuando me sale él ¿Dónde quedó tu orgullo? Vamos Vale No, no, no Vale No, y me lo hace, loco ¡Lol! Venga Tu corazón se endureció, Cotal No, y me lo hace ¡K engineering no sé! ¡K Es muy tarde Cúlpate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Crónica entre luz y oscuridad La decapitación de Shinnok fue el límite Eres un ejemplo de virtud Debiste desear ver el mal derrotado Obedezco la voluntad de mi madre Crónica te engendró Igual que a mi hermano, Shinnok La oscuridad de mi luz La naturaleza exige equilibrio El equilibrio es la perfección Te saliste de tu tarea Hiciste que el equilibrio fuera imposible Por eso la nueva era no tiene lugar para ti Tú no tendrás éxito Kotal Kahn fue capturado, Raiden El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas Mientras mi madre termina su tarea No subestimes a los guerreros de la Tierra Tenías razón en estimar a estos mortales Eran buenas almas Rayos, estos brazos son una mejora Cuando vea a Ermac, me las va a pagar Ya me aseguré de eso Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros Casi te contó Que ese futuro tú Era un retornado, ¿no? Sonó horrible No me imagino siendo la marioneta de Shinnok Pero dice que regresé La experiencia Destrozó a papá Pero luego, tú conociste a mamá Ella te trajo de regreso ¿El amor de una buena mujer? Me gusta como suena eso Era todo para papá Murió el año pasado Desde entonces papá se quedó en la granja Se siente a salvo ahí Así accedes a los informes entrantes Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos El programa puede identificar los deltas Estamos progresando Vale, gente Hasta aquí, chicos El capítulo 10 Espero que les haya gustado La verdad que ha sido un capítulo bastante bueno Bueno, como estarán viendo El nuevo capítulo Capítulo 6 Guerra en el interno Algo así, chicos Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Meta de 10 likes Para más Mortal Kombat 11 Finalmente Kotal Kahn fue capturado lastimosamente Así que nada En fin Los dejo para el siguiente capítulo Los siguientes, chicos Ahora sí que sí Yo me despido Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chicos Adiós